Ah, es el sujeto, ah, dice, yo, yo Yo no lo niego, sigo en el juego, mejor no me jodas a mi Represento la sick family, estoy donde estoy, con lo que soy y con lo que fui Yo no lo niego, sigo en el juego, mejor no me jodas a mi Represento la sick family, estoy donde estoy, por lo que soy y por lo que fui Una loca de océano, mantengo en mi cabeza, hola te recuerdo Memorias irrumpen mi fortaleza, mantengo pies de guerra y la muerte es aparente Tratas como amigos, mi relato siempre frente a las adversidades Aprendí de las mentiras que no eran casualidades, aprendí que la gente no busca felicidad Solo está perdiendo el tiempo pensando en encajar la veracidad Por ser mucho más que el de al lado, los ha cegado Atrapado un pensamiento, los dominan como esclavo Por otra parte sé que cada persona es diferente Perdido en un oscuro recuerdo, viendo a hermanos caer Mientras conservo el aliento, me mantengo fuerte Paso irreverente, técnica inteligente Mientras sigo de frente, vente, cuente Todo lo que quiera, traje el ritmo, asesino de la calle Mi gatillo a tu cesera, juego la destreza Perdido en relato, un abrupto pensamiento Rodado el movimiento, el movimiento que presento Lo que siento es un mensaje claro Para los que vienen y creen no poder Yo los acompaño cierto a cierto Son miles de defectos que te pueden Matar por dentro cuentos cortos y no te compro Porque yo no lo niego, sigo en el juego Mejor no me jodas a mí, represento la sick family Estoy donde estoy, por lo que soy y por lo que fui, men Yo no lo niego, sigo en el juego Mejor no me jodas a mí, represento la sick family Estoy donde estoy, por lo que soy y por lo que fui, men Ha, ha, yeah, uh, this, 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 this funny Uh, maldecido, uh, es el sujeto, men Uh, tarat, 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 yo Porque yo no lo niego, yo sigo en el juego La sick family en la casa Yeah, yeah, yeah Sigo en el juego Radio Alto Decibel Radio Alto Decibel Pero dime dónde Es el sujeto Como suena Letras con sentido La Gucci Pee Productions Dónde está la vida que un día formaste Dónde están las palabras que al viento soltaste Dónde está el cariño que una vez aparentaste Y dónde está tu amor si tú mismo lo abandonaste Dónde está la vida que un día formaste Dónde están las palabras que al viento soltaste Dónde está el cariño que una vez aparentaste Y dónde está tu amor si tú mismo lo abandonaste Comenzó el momento Comenzó la vida La vida reciba en rima, yo seguí buscando el templo Intento para sobrevivir, para salir, para seguir La sick family, así viene aquí a decir Rap consciente, rap es mi mente Rap como forma de vida, en mi consecuente Y mi subconsciente dice que la vida no va Que la vida continúa y yo siempre doy la cara vivo Por lo que entrego y sigo, y sigo en el camino Y me mantengo siempre firme, capta lo que digo Mi manera de expresar, mi vivencia adquirida Contemplando los días de mi camino Dime señor, porque vivo, escribo y escribo mi motivo Perdóname madre, si no cumplí mi objetivo Si la música en la calle, me retiro del camino El transcurso de la vida, tiene un propósito Estoy claro, lo tengo a mi lado Estamos claros, que la vida ha golpeado Vamos, con la frente en alto Sonriéndole a la vida, cuando empieza la contienda Son ritmo perseverante, estate atento a lo que suelto Tranquilito por las piedras, mi conciencia, mi respaldo Mi amazona en esta zona, llamada Calama Yo sé cuál es mi meta, conozco bien mi riel El proceso es constante Antes de darme por vencido, prefiero mandarme un tiro Y nunca bajar el nivel Siempre te voy al cien por cien ante cualquier adversidad El amor por mis pequeños que jamás perecerá Motivos constantes delante Hay gente que no puede ver, no puede saber Si comprende que la vida te enseña a golpear Se crea y recrea los niños que vienen a hacer La vida segura de nuestro futuro Me cuido de piños que no aportan, yo no seguro y sola No camino en el barrio, te escribo real y no fantasía Tienes letras con sentido, yo bandío ¿De dónde han salido? Engrupidos con frío, en rollo lo mío El sujeto expresando verdad desde el corazón Sin andar con weá, sin familia en la casa Y yo no lo niego porque sigo en el juego Y yo no lo niego porque sigo en el juego ¿Dónde está la vida que un día formaste? ¿Dónde están las palabras que al viento soltaste? ¿Dónde está el cariño que una vez aparentaste? ¿Dónde está tu amor si tú mismo lo abandonaste? ¿Dónde está la vida que un día formaste? ¿Dónde están las palabras que al viento soltaste? ¿Dónde está el cariño que una vez aparentaste? ¿Dónde está tu amor si tú mismo lo abandonaste? Es el sujeto, la Sig Family, como suena ¿Dónde está la vida que un día formaste? ¿Dónde están las palabras que al viento soltaste? ¿Dónde está el cariño que una vez aparentaste? ¿Dónde está tu amor si tú mismo lo abandonaste? Esto fue Radio Alto de Sibel y tu programa Ruidos de Raza